En 41 países hicimos una muestra, que es la muestra más grande que se ha realizado en cualquier estudio que evalúa conductas humanas. Hicimos un muestreo de 11.570 participantes. En el mundo, los seres humanos, independientemente de la cultura, independientemente si perteneces al este de Europa, si perteneces a Sudáfrica, si perteneces a América Latina, etcétera, o México, los individuos, uno, tienden a juzgar de la misma forma las percepciones subjetivas que nosotros les estamos ofreciendo en este experimento. Componentes de atractivo, dominancia y confiabilidad estaban fuertemente vinculados.